Y escucha, me has preguntado si llevas a alguien que te protege tu madre. Sí. Tu madre. Mi madre está viva. Pues te protege mucho. Es una mujer. Bueno, sí, me protege mucho, pero está viva. Y escucha, pero ¿y la madre de tu madre? Bueno, ella no la conocí. No la conocí. Es que sale alguien, escucha, sale alguien por parte de tu madre. Tú no sé. ¿Y mujer? Mujer. Tú no sé. ¿Se te ha muerto alguna tía por parte de tu madre? No, no, de momento no. Tío sí, pero tía no. No, tía, es una mujer. Bueno, pues llevas a una mujer que te protege, cariño mío. Sí. Y es familia, y es familia de tu madre.